Fue una figura muy popular en la radio, a tal punto que, en 1938, en una encuesta destinada a elegir a Miss Radio, obtuvo más de 30.000 adhesiones, alcanzando el tercer puesto en uno de los concursos Puloil presentados por otra Broadcasting. Comenzó en Radio Prieto interviniendo en unas comedias musicales creadas y dirigidas por Roberto Gil. También se presentó en Radio Fénix Municipal y, durante 18 años, en Radio Belgrano donde se solía promocionar con otras figuras como Pepe Iglesias, El Zorro, Charlo, Lita Landy, Fernando Ochoa, Pablo Palitos, Tato Bores y Francisco. Francisco Lomuto y su orquesta típica. Registró más de 600 títulos de canciones de diversos ritmos, entre ellos algunos tangos, pero de toda su obra. El tango El Adiós fue el que le dio renombre. A comienzos de la década del 50 salieron a la venta dos álbumes con el título Juguetes Musicales, cada uno con tres discos de 78 revoluciones por minuto, con canciones para niños compuestas e interpretadas por ella misma. Esta etapa como cancionista infantil le permitió que 25 de sus composiciones se incorporaran al repertorio escolar oficial. Uno de los temas infantiles más conocidos fue Boda en el Bosque. También compuso 12 canciones basadas en el Antiguo Testamento, que reunió bajo el título de Pequeña Biblia Musical. Sus trabajos alcanzaron una repercusión mundial en América y España.